¡Vamos! ¡Vamos! Me despl 사�aná Pongo una cosa Como yo dice... Lo siento de la pavita Donde fuera Yo me doy la vuelta de ellos No me metí dentro ellos A ver si más lo digo Porque yo también voy a hacer eso Ya! Ya! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!